A la virga, a la virga, weón. No, pero se queda buggeado en zonas, eh. Ya se queda buggeado en una zona. Si se lo encierran... Ya gana Nuduxo. No, no puedes. No puedes. ¿Cómo que haga Nuduxo? Es el que más dure. Ya gana Nuduxo. A la mierda, amigo. ¿Cómo construye? WTF? ¿Qué le pasa? Este Duxo siempre haciéndose como... A la mierda. Oh, no puedo. Y siempre puede, wey. Es modesto.